¿Cómo se viene instrumentando el operativo para la entrega de tablets para jubilados y pensionados ahora que cobran por el Banco Nación? Bueno, en general nosotros hemos instrumentado la entrega de tabletas teniendo en cuenta la cantidad total de jubilados en una determinada localidad o ciudad y dividiendo estos a través de las sucursales y la terminación del DNI. Esto, por ejemplo, hemos entregado en la ciudad de San Luis a la sucursal Colón del Banco Superville y depende del día, los terminados en cero, en uno, en dos, etc. Esto lo hemos tenido que hacer así porque en San Luis no tenemos lugares que tengan una capacidad infinita o enormemente grande y las personas que convocamos deben entrar en el lugar donde vamos a hacer la entrega y además cumpliendo normas de seguridad. No podemos citar a 5.000 personas en un lugar que entran 500. Cuando nosotros les solicitamos la información a los bancos, ellos nos enviaron, primero, inmediatamente que nos contestó fue el Superville, nos enviaron la información de qué número de documento, a qué jubilados, pensionados o pensiones no contributivas y en qué sucursal cobraba. Y esto nos permitió hacer un orden. Tener una cantidad específica de cuántos. Esto significa que podemos convocar a una cantidad específica de personas, eso hace que compramos con las normas de seguridad del lugar y por otra parte llevamos la cantidad de tabletas que vamos a entregar y así vinimos haciendo. Ante nuestra sorpresa, el Banco Nación nos contesta que no nos va a dar esta información, aduciendo que, bueno, que esto tiene problemas con el secreto de la información económica. Por otro lado, nosotros no estamos preguntando esto. Nosotros lo único que queríamos saber era qué jubilados cobran en qué sucursal de ese banco para poder convocarlos ordenadamente. En vista de esta negativa, hemos lamentablemente tenido que armar otro dispositivo. Ustedes saben que nosotros convocamos a los jubilados y los jubilados no tienen que llevar nada, solamente la CIP o el DNI y ninguna otra cosa porque ya figuran los registros, tenemos todo el registro. Ahora, como no sabemos qué cantidad de jubilados hay en cada ciudad, por lo menos en las importantes, vamos a tener que hacer un operativo diferente. El jubilado va a tener que llamar al call center del data center, que es el 264-45-2000, va a tener que dar su DNI, vamos a verificar que el señor tiene domicilio efectivamente en San Luis y se le va a asignar un número. Y después, en función de ese número, vamos a llamar, del número 501 al 800, en tal día y en tal lugar. Eso para cada una de las ciudades donde sabemos que va a haber muchos jubilados que tienen sus haberes jubilatorios en el Banco de Nación, que son las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. El día en que efectivamente vayamos a entregar la tablet, estos jubilados van a tener que ir con su recibo. Primero, quiero volver a aclarar que este procedimiento lo hacemos simplemente porque el Nación no nos da la información. Que el único fin que tenía esto era hacer una entrega ordenada sin molestar a los jubilados y pensionados de la provincia. Entonces, jubilados y pensionados de San Luis, Capital, Villa Mercedes y Merlo, van a tener que comunicarse al 44-52.000, dar el número de documento de cada uno, y en base a eso le van a dar un número, que sería como un turno. Sí, en realidad, sí. O con ese número le van a hacer un registro. Un registro y vamos a llamar en función de los números. Van a poder empezar a llamar a partir del día lunes. El call center del data center trabaja las 24 horas. Si en algún momento, porque no tenemos muchas líneas, pero por ahí si en algún momento, y todo el mundo llama al mismo momento, por ahí colapsa la línea, pedimos que llamen 5 minutos después, seguramente los vamos a atender, no tenemos problemas de líneas. Esto, salimos a decir este procedimiento ahora porque circulan rumores de que el gobierno no le entregaría tabletas a los jubilados del banco. Todo eso es mentira. El gobierno tiene que comprar las tabletas para todos los jubilados de la provincia, independientemente del banco. Porque el banco, en realidad, la única que nos está facilitando es una manera de ordenar la entrega, nada más. Y para el resto de los jubilados que no estén en San Luis, Mercedes o La Punta, directamente ya tienen una idea establecida o un número de cuánto serían. Sí, no tenemos una idea, pero sabemos que son los lugares donde la Nación tiene cuenta. Si vamos a una localidad pequeña y hay un jubilado que obrera en la Nación, como nos pasó ayer y antes de ayer, que estuvimos recorriendo localidades de Pedernera, ayer estuvimos en La Baise y en Juan Jorba, y ahí hubo personas que se acercaron, quedaron de la Nación y le entregamos. Ellos le pedimos que fueran con el recibo, fueron a su casa, buscaron el recibo y le entregamos la tableta. Porque esto no tenía ninguna dificultad. No eran tantos como para colapsar un lugar o que la gente no estuviera segura. Nosotros, los actos, hay la cantidad de sillas necesarias para las personas que hemos convocado, para que no esperen parados, en un lugar cubierto porque es invierno y entonces hace frío. En fin, con todos los recaudos que queremos tomar y con todo el respeto que se merecen las personas que van a ir a recibir la tableta. Queremos que esto sea una cosa ordenada, de nuestra parte, con todo el respeto y como tiene que ser. Muchas gracias, Ministra. No, gracias a ustedes.